Música Hola amigos del canal Random Como hemos visto que os gustan las películas ambientadas en Texas Hoy os traemos una pre-pre-cuela o algo así Hoy hablaremos de... Leatherface Dentro vídeo La película comienza donde siempre, en la granja Sawyer Y en el primer plano de la película tenemos el primer error Aquí podemos ver que hay niebla Y ahora no Empezamos bien La familia está celebrando el cumpleaños del hijo menor Tras soplar las velas se disponen a cortar trozos de la tarta Claro, aquí se ve que son carniceros y no pasteleros Ya que podemos ver que un trozo de tarta enorme cae sobre la mesa Dryton coge otro, pero cuando se gira podemos ver que el trozo de la mesa ha desaparecido La familia tiene esposado a un ladrón de cerdos Y para premiar al joven Jet le regalan una motosierra para que lo mate El crío no se atreve a matar al calvo malvado que intentó robarles Pero lo curioso de esta escena es que la tarta que tiene por la cara cambia cuando al director le sale de los hoppers Texas, 1955 Una pareja va en coche por la carretera de siempre Pero vamos a ver, ¿por qué todas las películas empiezan con gente conduciendo y comiéndose el filete? ¡Que os vais a estrellar! ¡Uy! Pero lo curioso de esta escena es que vemos que el coche es rojo cuando antes vimos que era negro ¡Realismo! Betty baja del coche para encontrarse que el misterioso gorrino era un niño disfrazado Aquí el único misterio es la piel de gorrino que tiene vida propia Ya que podemos ver que cambia misteriosamente de posición El niño sale corriendo mientras pide ayuda Así que Betty lo sigue hasta que llegan a este cobertizo Y debe ser que yo soy la única persona del mundo que jamás asaltaría una casa en Texas ¡Hala! Muerta en defensa propia La policía acude al lugar La muerta era la hija de uno de ellos Vale, sí, todo muy dramático y tal Pero yo solo me fijo en estos calvos malvados Porque quieren confundirnos Podemos ver que este va con la calvicie al aire Pero al cambio de plano lleva puesto el sombrero Sin embargo, este del bigote lo lleva puesto y al cambio de plano no lo lleva ¡Dejándose en paz, calvos malvados! Los niños son recluidos en un psiquiátrico de menores y pasan 10 años Nos presentan a Bart y veremos los tratamientos psiquiátricos de primera mano Es que luego diréis que son detalles insignificantes y tal Pero joder, si nos fijamos en la frente del pequeño Odor Podemos ver que tiene una tirita Pero al cambio de plano no Ya de noche la enfermera Elizabeth sale de la habitación mientras apaga las luces Al tiempo que vemos que la ahora señora Carson se escapa del baño de señoras ¿Cómo que se escapa del baño por la noche? Había ido al psiquiátrico de día ¿Y cuando baja las escaleras es de noche o qué? En fin, que por algún motivo que desconocemos se ha podido escapar de ese pasillo sin que nadie la vea La señora Carson noquea a una de las enfermeras, consigue las llaves y se mete en el psiquiátrico Llamando a gritos a su hijo y despertando a todo el mundo ¡Ajá! ¿Me estás diciendo en serio que en Texas, en los años 60, las habitaciones de los psiquiátricos serán mixtas? ¿En serio? Oye, si algún tejano sabe si esto es verdad, por favor que lo ponga en los comentarios, que me he quedado con la duda En fin, que la señora sigue entrando a guantazos mientras todos escapan Se ve que no había ningún vigilante ni nada Total, que Bad se escapa Y como todo buen Bad, se lía a mamporros Tranquilos, esto es un chiste para mayores Una pareja secuestra a la enfermera Elizabeth y escapan en un coche También se une a ellos Bad ¿Cómo es posible que estos chicos tan jóvenes, que llevan años ahí, sepan conducir? Pues no lo sabemos Sin ningún sitio a donde ir, nuestros protagonistas se ponen a atracar en un restaurante con armas de fuego que encontraron en él Me encanta tenerlo Unas cuantas personas random mueren Y en el tiroteo, Bad recibe un balazo Que al cambio de plano no está Para luego volver a aparecer Siguen avanzando y esta vez encuentran una caravana donde pasar la noche Es un buen sitio, de eso no cabe duda Pero quiero que os fijéis en el cielo Aquí podemos ver que la luna está llena Pero pasa un rato y ya no ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible cometer este error? Es que no me lo creo, tío ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? En la noche Elizabeth intenta escapar, pero no lo consigue Tras pelear en el grupo, finalmente deciden seguir con el plan Pero claro, no contaban con que Bad iba a hacer lo que le diera la gana Le arrea un soplamocos a Ike Y le revienta la cabeza a pisotones Esto es gracioso porque hace 5 minutos estaba agonizando por la herida de bala Al día siguiente, Clarice busca a desesperada Ike Pero es detenida por Loras Tyrrell Total, que aparece el sheriff Y sin miramientos le pega un culatazo a la chica que cae al suelo Al tiempo que vemos que la herida cambia de forma en diferentes planos Total, que matan a Clarice Y vacían todos los cargadores contra la caravana Pero cuando Loras Tyrrell se acerca Podemos ver que no hay un solo agujero de bala ¡Llevan balas de fogueo! Los policías sacan los perros y comienzan a buscar a los supervivientes En un momento desesperado, Bad tiene una idea Sí, la genial idea de marcarse un Luke Skywalker con una vaca putrefacta ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Hola? ¿En serio me estás diciendo que se han metido los 3 ahí? ¿Incluyendo al Mini Odor? ¿En serio? Nuestros amigos, después de limpiarse un poco la sangre, siguen huyendo Momento en el que Lizzy ve otro coche de policía y comienza a llamarlo Vamos a ver, tío, es que yo no entiendo nada O sea, te has metido dentro de la vaca para que no te vea la policía Y un minuto después los llamas a gritos ¿Para qué te escondiste en primer lugar si tú eres una rehén? Bad ataca a un policía y muere en el intento Sin embargo, Jackson lo ataca y lo golpea hasta la muerte Esto es gracioso porque en la versión española vemos que se han dejado un trozo sin doblar En fin, que la chica huye en el coche Al tiempo que vemos que el cadáver del policía ha desaparecido Clarice y Jackson continúan en el coche hasta que empiezan a recibir disparos de los policías Y terminan estrellándose Tras el golpe, la chica despierta, esposada dentro del coche Pero de repente, el policía la saca a rastras Y ya no hay esposas ¡Bravo! ¡Bravo! Una vez en el granero nos cuentan la verdad Jackson realmente es Jet, el hijo de los Sawyer Y lo quiere usar de sebo contra su familia Pero no dura ni un minuto contra ellos De vuelta en la casa Sawyer podemos ver que hay luna llena de nuevo Al tiempo que vemos que la madre le pone un bozal para caras cosidas marca Acme Que casualmente tenía por allí Elizabeth y el policía son atrapados por los Sawyer Jackson, con la famosa motosierra, hace pedazos al sheriff La chica escapa y tendremos la persecución habitual en el bosque Hasta que finalmente pisa un cepo que casualmente estaba por allí Pero digo yo, si los Sawyer saben que hay cepos por el bosque ¿Por qué corren tan alegremente oscuras? Al final, vemos a Jet cosiendo una careta con piel humana Y a partir de ahora será Leatherface Y se pinta a los morros porque sí Porque es su cultura y hay que respetarla Fin ¿Y tú qué quieres? ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Me interesa! ¡Un momento que voy por las gafas! ¡Ahí va! ¡Es la primera vez que alguien quiere un hije! ¡Ah! ¡Pa' los gorrinos! ¡No! ¡No me comáis! ¡Tío puta! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like Y si no conocéis el canal, suscríbete ahora Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!